Hoy tenemos el agrado de presentar la Estrella TV. El crecimiento que estaba dentro de nuestros planes de estrategia, esto no es un proyecto que nace de la noche a la mañana, es un proyecto que hemos venido trabajando desde hace ya varios meses y que simplemente demuestra que estamos escuchando a nuestros lectores y a nuestras audiencias. Tendremos contenidos diarios y contenidos semanales como Entre Líneas, el editorial de la Estrella de Panamá, donde se plasma la posición del medio en el acontecer nacional e internacional. Los trazos de Félix, dado que las caricaturas son un segmento muy gustado, inclusive en la televisión, ahora podrán ver cómo se crea esa caricatura en el segmento de los trazos de Félix. Polígrafo, donde se entrevista a los políticos del momento, de forma directa, con Adelita Coriacho. Café Bayano, en colaboración con Bayano Digital, nos tomaremos un café con las personalidades que hacen historia o están haciendo historia en el quehacer nacional. Diversos contenidos de la Estrella de Panamá se estarán incluyendo próximamente. Contenidos como Economía, Estilo de Vida y hasta Cocina. Porque estaremos escuchando a nuestras audiencias de los medios digitales, y en el tema del video, los gráficos, las caricaturas, todos estos elementos que nosotros tenemos que ofrecerles de nuestro diario impreso, las vamos a trasladar a esta nueva plataforma. Obviamente, en la medida de lo posible, vamos a seguir creciendo y robusteciendo esta nueva plataforma.